Quisimos abordar estos temas ya que hemos encontrado muchas preguntas y dudas al respecto, también opiniones parcialmente bien fundadas, algunas incorrectas y otras correctas pero fuera de contexto. Analizaremos esto en base a ejemplos de comentarios sobre tonsilolitos. A mí el doctor me dejó antibióticos. Por sí solo ese comentario no nos puede hacer pensar que hay que usar antibióticos. Por doctor vamos a englobar a dentistas y médicos. Tampoco se puede afirmar que el doctor lo hizo bien o mal dejando o no antibióticos. Un comentario así quizá nos puede hacer pensar que deberíamos tomar antibióticos porque son el tratamiento y o prevención de la formación de los tonsilolitos. Somos muy influenciables a lo que otros nos cuentan sobre el cuidado de salud que reciben y muchas veces esto lleva a preguntas o comentarios que por lo general son incómodos. Por ejemplo, doctor, mi mamá dice, otro doctor me dijo, leí en internet que a una amiga le hicieron esto. A veces el otro médico va a estar verdaderamente mal, a veces es uno quien está equivocado y a veces hay una amplia variedad de opciones en que ambos podemos estar bien. ¿Por qué un doctor te dejó antibióticos? Puede ser porque le deja antibiótico a todo y esos médicos existen. ¿Por qué pensó que era otra cosa? ¿Por qué vio que los tonsilolitos produjeron y o coexisten con una amigdalitis y está tratando la infección, no los tonsilolitos? Por algún otro motivo, etc. Por eso, no piensen que es algo como, a mi primo le dejaron antibióticos y le hicieron bien, yo también quiero tomar antibióticos. Si eso ocurrió, fue en un contexto puntual y los criterios para elegir la prescripción de antibióticos no necesariamente se van a cumplir en todos. Entonces, sobre tonsilolitos y antibióticos, solo se deberían usar si las amígdalas donde están alojados se ven inflamadas y potencialmente infectadas por bacterias, ya que sería ridículo darle antibióticos a una amigdalitis viral. Cuando uno consume un antibiótico, sea por boca o inyectado, va a ser transportado por la sangre hacia todos lados, incluidas las amígdalas. Este antibiótico pasa por los huesos, el cerebro, los dedos de los pies, etc. No es que sea específico para amígdalas, tal cosa no existe. ¿Y qué se necesita para que llegue sangre con antibiótico a alguna parte? Se requiere que haya vasos sanguíneos que irriguen esa estructura. En el caso de los tonsilolitos, ¿qué vaso sanguíneo les lleva sangre? Ninguno. Esas cosas están por fuera de las amígdalas, no están vivas y no necesitan ni reciben sangre. Entonces, ¿qué les puede hacer un antibiótico que anda por la sangre y no los logra alcanzar? Otro comentario común. A mí el doctor me dijo que lo mejor era operarme de las amígdalas. Este también es un comentario fuera de contexto. Puede ser que por determinadas condiciones específicas de esa persona, el doctor encontró que ese podía ser el mejor tratamiento. Pero eso no significa que todos los que tenemos amígdalas tenemos que ir a operarnos. Sabiendo que si tenemos amígdalas, podemos tener tonsilolitos. Posiblemente eso sea cierto en una persona que lleva muchos años y decenas de consultas por tonsilolitos, o que sufre de amigdalitis recurrentes, o que tiene amígdalas gigantes que le molestan para tragar y respirar, etc. No lo sabemos. Siempre está el caso, claro que infrecuente, del doctor poco prudente y con motivos cuestionables que sabe que sugerir una operación significa ganar mucho más dinero, mucho más rápido, que con unas cuantas consultas durante un año. Puede haber justificaciones, como que ese es el tratamiento más exitoso de todos y que va a aliviar a la persona lo antes posible. Pero es demasiado invasivo y agresivo para partir, considerando los riesgos anestésicos de infecciones, sangrado y otras complicaciones. Además, las amígdalas son parte del sistema inmune. Juegan un rol mucho más importante en los niños. En los adultos habitualmente se atrofian, pero aún así ayudan en algo. La cirugía de amígdalas por tonsilolitos no es primera opción. Ningún otorrinolaringólogo respetable va a operarlos solo porque lleguen y digan me quiero sacar las amígdalas. Cuando cumplan ciertos criterios de severidad y el beneficio de una cirugía supere los riesgos quirúrgicos, ese es el momento. Se puede realizar una amígdalectomía por tonsilolitos, pero eso es después de agotar otras opciones terapéuticas, no en la primera consulta después del primer episodio. En una analogía, alguien va al dermatólogo y le dice ¿Mis axilas sudan mucho? ¿Creen que deberían partir por un estudio, evaluar severidad, evaluar qué ha hecho hasta ahora y con un manejo con antitranspirantes medicados potentes? ¿O simplemente destruir los nervios que producen sudoración? Si le destruyen los nervios, esa persona no va a volver a sudar, pero sería muy desproporcionado iniciar un tratamiento de última línea sin probar primero otros más simples y reversibles. En resumen, antibióticos y cirugía pueden ser utilizados por problemas relacionados con tonsilolitos, pero no son primera opción, no son lo más común y no son lo que deben esperar. Esperamos que este video les sirva, dejen sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en más videos.